En el marco del Día Nacional del Bombero, la alcalde Alfonso El Hachmanri, que realizó la entrega y mejora de equipos a esta importante entidad, quienes prestan un servicio para salvaguardar la vida y el patrimonio de la comunidad barranqueña. Potenciando cada vez más su equipamiento también, pero reconociendo sobre todo el talento humano. Hoy tenemos nuevos botes, camionetas que se repotenciaron, que estaban ya digamos sin uso y se les pudo dar un buen uso a través de los arreglos que se hicieron. Hoy están manos de bomberos, también de las gestiones nacionales para más equipos, más de 140 millones de pesos en equipamiento, drones, etc. Todo lo que requiere para ser los mejores bomberos de Colombia aquí en Barranca Bermeja. Hoy estamos diciéndoles gracias por todo lo que hacen y fortaleciendo cada vez más todas sus herramientas de trabajo. Una camioneta, drones y demás equipos que también sirven para las unidades bomberiles, fueron dejados a disposición de estos hombres quienes a diario están dispuestos a ayudar. Tuve la oportunidad de llegar minutos después de las explosiones en Pozo 7 y entrar directamente al lugar junto a ellos, donde encontré a este equipo jugándose la vida, alrededor de cientos de cilindros apagando las llamas y creo que es de las imágenes que nunca se me va a ahorrar de la vida, ver ese esfuerzo y cómo poner su vida en manos de su trabajo, de su esfuerzo, sobre todo el amor a Barranca Bermeja. Así que para ellos, muchísimas gracias. Más de 140 millones fueron invertidos en equipamiento como reconocimiento por tan excelente labor, así lo afirmó el alcalde Alfonso L. Hachman Riqui.